Embajadores, ministros, empresarios y jefes de delegaciones que asisten a la XVI Feria Internacional Expo Caribe 2019 rindieron tributo al apóstol de Cuba José Martí y a Fidel Castro en el sitio donde reposan sus restos, en el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia. El momento solemne estuvo presidido por la excelentísima señora, doctora John Sumer, secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe y Ricardo Cabrisas Ruiz, vicepresidente del Consejo de Ministros de la República de Cuba, además de las principales autoridades del partido y el gobierno en la provincia santiaguera. El Centro de Convenciones Heredia fue el escenario para dejar abierto este encuentro de negocios, el segundo más importante del país que aboga por unir voluntades en el orden económico, comercial y financiero con Cuba y las naciones caribeñas. En nombre del Caribe y los estados miembros, la doctora John Sumer, secretaria general de esta organización, dio la bienvenida a los participantes y expresó será esta feria oportunidad para la integración, la cooperación y el respeto ante todo. Como parte de la apertura se realizó la cancelación postal rememorativa de la decimosexta edición de Expo Caribe, alegórica en sus imágenes a preservar la identidad de una ciudad como Santiago de Cuba y su patrimonio. La asistencia de más de 180 representantes de 22 países a Expo Caribe, confirma a Cuba como una fortaleza para el comercio de bienes y servicios, la inversión extranjera y la sustitución de importaciones. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Az, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.